Bueno, muchas gracias por esa barra, compañeros. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos los compañeros asambleístas, a los compañeros conductores que todavía nos acompañan, y de manera especial a los conductores de la provincia de Sucumbíos. Un saludo fraterno desde acá, desde este espacio. Quiero empezar también agradeciendo a los integrantes de la comisión, a cada uno de los asambleístas, a su presidente, a su vicepresidente, también de manera especial a los equipos técnicos que fueron el pilar fundamental para construir esta reforma a la ley. A la Policía Nacional, a la Comisión de Tránsito del Ecuador, a la Agencia Nacional de Tránsito, a los organismos de la sociedad civil, por los aportes permanentes que cada uno hicieron para hoy estar debatiendo en primera instancia estas reformas. Y quiero decirles a los transportistas que tendrán siempre nuestro respaldo incondicional y también nuestra apertura en la comisión para encontrar los consensos y los puntos de equilibrio en los temas álgidos que puedan considerarse en esta reforma. Estamos a tiempo, estamos en el primer debate, luego tendremos 45 días para recibir aportes, para consensuar y para llegar a un segundo debate en los mejores términos y en los mejores acuerdos en una ley reformada que haga bien a todo el país. Ante el incremento de la siniestralidad en el país y al amparo de los informes presentados por cada uno de los entes competentes, esta comisión ha sido eminentemente responsable en tratar en consecuencia al momento que vive el país en el tema de tránsito de seguridad vial. Y hemos redoblado los esfuerzos para poder llegar hasta este momento y para dar una reforma absolutamente técnica, sin ninguna presión y sin perjudicar a ningún sector de la patria. Yo quiero decirles, estimados asambleístas, que la mayoría de las reformas propuestas son en beneficio de los ecuatorianos, tratando de sintonizar los aportes y de acoger esos aportes valiosos para que nos sirvan a futuro y nos permitan bajar la siniestralidad que se ha incrementado de manera altísima en este país. Y por ello, en el artículo uno, nosotros tenemos como eje principal al ser humano a quien debemos darle seguridad, a quien debemos servirle con calidad, a quien debemos proteger en todo el sentido de la palabra. Y en el artículo cuatro de esta reforma, que ya no se considera a la educación vial solamente como un eje transversal, sino que tiene que ir obligatoriamente en el currículo desde el primer año de educación básica hasta el tercero de bachillerato en todas las instituciones educativas, públicas, privadas y municipales. Esto permitirá a largo plazo tener ciudadanos con conocimiento vial, ciudadanos buenos peatones y buenos futuros conductores. El artículo cinco privilegia la capacitación permanente, la formación y la tecnificación de los conductores profesionales y no profesionales. También aquí se establecen sanciones administrativas a las operadoras que incumplen con la ley. Pero también se establecen estímulos a las que sí cumplen, a las buenas dirigentes y a las buenas operadoras. Esto está constando en los artículos ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos y en el ochenta y tres punto uno. Creemos y estamos convencidos que ser conductores es una inmensa responsabilidad. que demanda de conocimiento, de habilidades, de destrezas. Y por eso, en el artículo noventa y tres hemos legislado en esta reforma de que para tener licencia por primera vez, tanto profesional como no profesional, hay que regresar a los cursos obligatorios, de manera obligatoria. La ley actual permite que en un año ya se pueda llegar a la categoría E y por lo tanto también esto ha sido parte de la accidentabilidad en el país. Hoy estamos diciendo que al menos tienen que permanecer dos años en cada categoría para ir a un curso y ascender previo la prueba y previo también el cumplimiento de otros requisitos. Es importante también la recuperación voluntaria de puntos que hablaban los compañeros ya. No podemos permitir que los conductores perdamos hasta el último punto de la licencia de conducir para recién ir a recuperar veinte puntos. Hoy en esta reforma hemos puesto de que perdidos los quince primeros puntos voluntariamente el conductor irá a recuperar sus quince puntos y volverá a tener, volverá a tener sus treinta puntos en la licencia de conducir. Pero esto que implica también, implica responsabilidad, implica compromiso de parte de los conductores, implica cuidar los puntos y también estamos legislando y estamos poniendo estímulos a los conductores. No solamente sanciones porque esta ley no es sancionadora, esta ley también permite estimular a los buenos conductores que por supuesto somos la mayoría en este país. Si después de la última infracción que cometió un conductor durante el transcurso de un año, no ha cometido otra infracción, automáticamente la ANT le dará dos puntos en su licencia de conducir. Y además, como buenos conductores que conserven los treinta puntos en el momento de canjear o de ascender de categoría, tendrán derecho a la rebaja del cincuenta por ciento en el valor de la especie. Esto es importantísimo y por lo tanto, ante un estímulo, también nosotros esperamos una respuesta, como en la pedagogía que nosotros aplicamos con los niños en las instituciones educativas. También el artículo ciento ochenta y ocho manifiesta que las escuelas de formación para conductores profesionales, no profesionales, los institutos técnicos, tecnológicos, las universidades y las escuelas politécnicas que están autorizadas para capacitar a los conductores, entrarán en una revisión profunda de sus currículos y serán acreditados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. De esta manera, creemos que quienes deben formar a los conductores sean los que pasen este proceso de acreditación. Ha habido un artículo polémico y hemos escuchado a diferentes actores del transporte el día de hoy, pero creemos que el diálogo es la mejor herramienta para llegar a consensos y acuerdos y por eso, decía al inicio, estamos totalmente abiertos en la comisión para recibir las sugerencias y para llegar a consensos. Pero, también, no solamente depende de los conductores la seguridad en las vías, también depende del Estado ecuatoriano que nos dé vías seguras, vías de calidad, porque, lamentablemente, en nuestra provincia las vías están en pésimo Estado y, por lo tanto, demandamos también del Ministerio de Transporte, del Gobierno Nacional, la atención preferente a esta provincia. Queremos decirles, finalmente, estimados compañeros y ciudadanos, que mientras siga la corrupción en las vías, mientras siga el soborno a los conductores por parte de quienes tienen que ver con el control, mientras no haya un cambio de actitud, mientras no haya un cambio de cultura también en los conductores, por más esfuerzos que hagamos, tanto la comisión como este pleno de la Asamblea Nacional, en entregar una ley mejorada, una ley reformada, si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a esperar un cambio positivo en lo que quiere el país, en lo que tiene que ver a la seguridad, al tránsito en las vías del país. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, compañeros.